Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de Benito Juárez. Benito Juárez nació en 1806 y murió en 1872. Fue un abogado y político mexicano y uno de los líderes más importantes en la historia de México. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatau, Oaxaca, en una familia indígena zapoteca. A pesar de su origen humilde, estudió Derecho y llegó a ocupar diversos cargos políticos. Fue presidente de México en varias ocasiones, entre 1858 y 1872. Es conocido por sus reformas liberales que buscaban modernizar el país y separar la iglesia del Estado durante su mandato. Enfrentó la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, logrando restaurar la república en 1867. Su famosa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, refleja su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Juárez falleció el 18 de julio de 1872, dejando un legado de lucha por la igualdad y la soberanía nacional. Comprensión. ¿Dónde nació Benito Juárez? Ciudad de México, San Pablo, Guelatau, Oaxaca, Guadalajara, Jalisco o Monterrey, Nuevo León. ¿En qué año nació Benito Juárez? ¿1810, 1821, 1806 o 1857? ¿De qué origen era Benito Juárez? ¿Maya, zapoteca, mixteca o azteca? ¿Qué reformas impulsó Benito Juárez durante su gobierno? ¿Reformas para centralizar el poder? ¿Reformas liberales para separar la iglesia del Estado? ¿Reformas en favor de la monarquía? ¿O reformas en la industria minera? ¿Qué frase cérebre de Benito Juárez refleja su compromiso con la justicia? ¿La educación es la clave del éxito? ¿El respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Por la patria y la libertad? ¿O México para los mexicanos? ¿Qué acontecimiento enfrentó Benito Juárez durante su presidencia? ¿La independencia de México? ¿La intervención estadounidense? ¿La intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Hexburgo? ¿O la revolución mexicana? ¿Y por último, en qué año falleció Benito Juárez? ¿1872? ¿1885? ¿1901? ¿O 1865? Gracias por tu atención. Adiós.